Así se vivió el terror hace 20 años en Anzuategui. Hoy los habitantes viven en una tensa calma tras los tres artefactos explosivos lanzados contra la estación de policía. En los últimos dos meses, el más reciente, el día anterior. Es delicada en ese momento en el municipio de Anzuategui un nuevo ataque que genera zozobra. De igual manera agradecemos a las autoridades por la pronta reacción. Ha sido una reacción inmediata. Está con la zozobra, igual nosotros cerramos muy temprano, pero no sabe. Hoy, vean, por lo menos esta mañana, estábamos acá trabajando cuando, trabajando bombazos. ¿Qué pasó? Y queda uno que se altera todo. No sabe, ya sí ha pasado, ya son tres veces casi que en medio de un mes. Ha pasado eso. Ellos tienen algo claro, no quieren volver a vivir el terror de hace 20 años. Temor, miedo, no queremos volver a vivir los hechos como fue la toma guerrillera. Y estos hechos de ataques nuevamente nos genera pánico. Por el momento aseguran que no han sido víctimas de citaciones o extorsiones. Sin embargo, aunque no muestran sus rostros por temor a represalias, ruegan al gobierno nacional y regional a través de PIC Noticias que les brinden mayor seguridad. El llamado es que no nos vayan a dejar solos. Que Anzuategui necesita apoyo constante y esperamos apoyo del gobierno nacional que se pronuncie en este momento dándonos más seguridad. Esta situación ha sido generada por el Frente 26 de marzo. El último ataque fue en retaliación por el sometimiento a la justicia de dos de sus integrantes y la captura de otro más, realizada por los soldados del Batallón de Infantería Nº 16 Patriota de la 6ª Brigada del Ejército Nacional.